El sol va a se enamorar Huarmicita 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 El sol va a se enamorar Esa pollerita Te queda tan bonita Huarmicita y reina ¿Quién va a se enamorar? Era en magia pura Libre como el viento Diosa de los andes Y entre las estrellas Brillas como nadie En el carnaval Dairando reina tu ¿Será que me dice? Mi linda guamicita Mi linda guamicita